Llevaba mucho tiempo sin viajar, así que me fui a hacer el camino de Santiago en este año tan extraño. Buenas, ¿cómo va? Yo soy Carme Fontanet, viajera solitaria desde 2018 y te doy la bienvenida a viajar a lo desconocido. Donde te comparto mis trucos y consejos sobre viajes y otros temas interesantes si te gusta viajar. Si me sigues por Instagram sabrás que llevo bastante tiempo dando la chapa con algunas posturas de yoga, pero no mucho sobre viajar. Pero hace unas semanas lo mandé todo al carajo y me fui a hacer el camino de Santiago. Así que si estás pensando en hacerlo este año o el que viene, este es tu vídeo, porque aquí te voy a explicar a través de mi experiencia cómo prepararte el camino de Santiago en este virulento 2021. Así que, ¡vamos allá! Si nunca has hecho el camino de Santiago y no sabes nada de nada, te recomiendo que le eches un vistazo a la guía básica del camino de Santiago para principiantes que te dejo en la descripción. Así que dejémonos de rollos. Así que dejémonos de rollos y vamos a pasar a los 5 puntos importantes que hay que tener en cuenta para hacer el camino de Santiago este año 2021. Punto número... ¿Me cago en? Punto número 1. Hospedaje. Si eres de los que no planeé absolutamente nada, como yo, que me fui a San Sebastián para hacer el camino del norte sin saber dónde iba a dormir, te recomiendo que lleves una tienda. Llévate por lo menos una tienda de campaña o una hamaca o un saco de estos para hacer vivac porque la mayoría de los albergues están completos. Al menos en el País Vasco que es por donde yo estuve haciendo el camino. ¿Por qué? Pues porque tan solo pueden hospedar el 50% de su capacidad debido a las restricciones. Y seguramente eso también aplica a los hoteles. Y no solo eso, los albergues municipales del País Vasco estaban cerrados. Así que llevar una tienda te va a dar un poco más de seguridad si alguna noche te quedas sin techo. Si te está siendo útil este vídeo, te agradezco que lo apoyes. Y suscríbete a este canal si quieres que te desvele más trucos y consejos gratuitos para tus futuros viajes. Por lo contrario, si no quieres cargar una tienda durante el camino, te recomiendo que reserves tu noche en el albergue o en el hotel con 3 o 4 días de interacción. Eso significa que tendrás que planificar con más previsión tus etapas en el camino. Aunque si quieres cambiar tus planes, siempre puedes obtener cancelación gratuita 24 horas antes del día de tu reserva en la mayoría de los albergues y hoteles. Así que yo te recomendaría que tampoco te cerrases mucho a estos planes. Porque el camino, amigo, es como la vida. Hay que dejarse fluir. Y si eres... Uy. Y si eres de los que quiere ir con tienda pero te da miedo acampar en el bosque, como a mí, que me cago con cualquier ruido que oiga, pues siempre tienes la opción de acampar en el albergue si te dejan. Así que tan solo tienes que llamar al albergue que quieras ir para saber si puedes acampar en su jardín. Siempre y cuando tengan jardín, claro. Y en el mejor de los casos, pues podrás acampar por un bajo coste. Y así también podrás usar las duchas y la lavandería, que siempre va bien una duchita, ¿sabes? Después de 25 kilómetros andando. Si tu intención es llegar a Santiago de Compostela y obtener tu compostela... ¿Vale? A ver si... Debes llevar contigo la credencial del peregrino. La credencial es un librito así, pequeñito, plegable, donde los albergues por los que te vayas hospedando te van a estampar su sello para que una vez llegues a Santiago de Compostela, pues puedas acreditar que has hecho la heredrinación. Eso sí, al haber menos albergues este 2021, pues hay menos sitios donde hay que conseguir tu credencial. Así que te recomiendo que llames al sitio donde quieras conseguir tu credencial. Que por cierto, si no lo sabes, lo puedes saber en la guía básica del Cabo de Santiago para principiantes que te dejo en la descripción. Y llames a este sitio para saber si están abiertos o si tienen credenciales. Punto número 3. La compostela. Este año marcado por el COVID trae novedades en cuanto a la recogida de la compostela. Como te he comentado antes, la compostela es el papelito que acredita que has hecho la peregrinación. Normalmente te la entregaban una vez llegado a Santiago, en un centro cerca de la plaza de la catedral, demostrando mediante tu credencial al menos los sellos de los últimos 100 kilómetros del camino. Pero atención porque este año, para recoger tu compostela, deberás hacer un registro online con tus datos personales. En la página web que te dejo en la descripción. Así que una vez tengas tu credencial y te haya registrado, ya puedes ir a recoger tu compostela. Pero si antes del COVID ya era largo y aburrido ir a recoger la compostela... Ahora, el doble. Si yo fuese tú, me plantaría allí a las 8 de la mañana, antes de que abran a las 10 y media, que es la hora de apertura. Porque a las 10 y media es cuando empiezan a repartir los tickets para recoger la compostela. Así tú tendrás de los primeros números y serás de los primeros en entrar. Por lo contrario, si no te gusta madrugar, una vez tengas tu ticket con tu número, verás que este ticket tiene un código QR, en el cual puedes ver a qué número están atendiendo. Si tienes un número alto, pues puedes tirarte de allí y hacer el seguimiento a través de tu móvil, volviendo a ese sitio cuando queden pocos números delante del tuyo. Número 4. Peregrinos. Si ya habías ido antes al camino de Santiago, supongo que habrás visto que hay más extranjeros que españoles. Al menos eso es lo que a mí me pareció cuando fui por primera vez a hacer el camino de Santiago en 2018. Y te diré más. He hablado más inglés en ese camino que en todos los summer camps que hice cuando era una cría. Al caso que si el inglés no es tu fuerte, pues este año vas a estar de suerte porque la mayoría de los peregrinos son españoles, especialmente catalanes. Vamos allá, ¿no? Pero vaya, el típico forastero alemán te lo vas a encontrar fijo. Punto número 5. Año Jacobeo. 2021 es justamente año Jacobeo o año santo. ¿Qué significa eso? Pues no tengo ni puñete de idea, así que vamos a ver qué dice Google. Año Jacobeo. Pues según Google, el año Jacobeo es aquel en el que se celebra que la festividad del apóstol Santiago del 25 de julio cae en domingo. Esta coincidencia ocurre cada 5 o 6 años y a veces deberás esperar hasta 11 años para poder celebrarlo de nuevo. Así que hacer el camino en 2021 es bastante especial. Y no solo por el COVID. Sino porque todas las rutas jacobeas del camino de Santiago, es decir, las rutas oficiales, se llenan de eventos durante todo el año. Además, este año Jacobeo se va a ascender por primera vez hasta el año que viene. Así que tendrás todo esto hasta el 2022. Pero espera, no te vayas aún porque nadie está bien preparado para hacer el camino de Santiago este 2021 sin antes saber qué se debe llevar en la mochila y qué no se debe llevar. Así que te dejo un tutorial de la mochila para saber qué cosas te estás dejando y qué cosas te están sobrando para hacer el camino. Primero comparte este vídeo con la persona que quieres hacer el camino y suscríbete a este canal si quieres que te desvele más trucos y consejos gratuitos para tus futuros viajes. ¡Suscríbete!